Mañana se estarán llevando a cabo marchas para el primero de mayo y en Salem se van a estar enfocando en la restauración de licencias de conducir para inmigrantes indocumentados. Para hablarnos más sobre lo último en cuanto a las licencias y el evento mañana nos acompaña Christian Baez de Causa, bienvenido. Gracias. Christian, ¿qué se va a anunciar mañana en cuanto a las licencias? Mañana el gobernador de Oregon estará presente y reanudará su compromiso por el tema de las licencias y su liderazgo que ha formado un grupo que abarca el sector de los negocios, el sector de la policía, el sector de la fe para tratar de tratar el tema y llegar a una solución pronto. ¿Hubo miembros de Causa en este grupo? Sí, nuestro director, el director ejecutivo estuvo ahí también en el grupo. ¿Tú crees que anuncie que se va a introducir una medida para la próxima legislación? Yo estoy con positivo de que algo va a anunciar y esperemos estar ahí mañana para poder escucharlo. Así que el público debe de estar ahí presente para que escuchen, se va a tratar de la licencia, no sabes tú exactamente de qué se va a tratar, pero hay muchas personas en la comunidad que dicen que el proceso ha estado muy lento, que ellos ya quieren resultados ya y parece que desde que se formó el grupo no han visto nada en concreto y mañana se va a anunciar algo. Esperemos que mañana anuncien algo positivo y que sí estar ahí para poder escucharlo mañana a las 6 de la tarde en el Capitolio. Así que tenemos grandes esperanzas de que algo va a pasar. Además de las licencias, ¿qué otros temas van a tocar? También la policía ha estado trabajando para poder aceptar diferentes formas de identificación. Una de ellas va a ser, gracias a la tecnología, va a ser la matrícula mexicana y van a poder empezar a verificar con la matrícula mexicana la identidad. Así que eso también va a ser una de las grandes cosas para que se puedan dedicar su tiempo a fijarse de que no haya criminales en las calles, sino tanto en la identificación. Buenas noticias para la comunidad. En cuanto a las licencias y todos estos temas, ¿qué puede hacer la comunidad para impulsar el cambio? Bueno, más que nada estar mañana aquí en la marcha y enterarse de todas las propuestas que van a ver y de las noticias buenas que esperemos tener. ¿Y qué tal si se introduce una medida? ¿Qué debe hacer la comunidad entonces? Si se introduce una medida, bueno, es seguir los pasos para poder alcanzar esa licencia y tratar de poner todas las cosas en regla para poder manejar mejor en Oregon. Sí, porque me imagino que va a haber reuniones donde las personas se van a reunir con legisladores y todo eso como hubo el año pasado cuando no se pasó, ¿verdad? Sí, seguramente va a pasar eso y necesitamos el apoyo de toda la comunidad para que la voz sea escuchada y puedan cambiar las cosas. ¿Y la marcha en Salem, a dónde va a ser y a qué horas? Porque tenemos una aquí en Portland que va a ser más temprano. Sí, mañana va a ser a las seis de la tarde en Salem, en el Capitolio de Salem. Va a ser la marcha de los farolitos. Primero va a hablar el gobernador, varios funcionarios y después vamos a empezar a marchar por el centro de Salem con farolitos, así que va a ser muy lindo. ¿Y qué van a significar estos farolitos? Simplemente queremos hacer escuchar nuestra voz y mostrar a la comunidad de Salem en general que vamos a ir, porque va a ser de noche, tuvimos esa idea de hacerlo con farolitos. Bueno, pues esperemos que todo el público acuda. Muchas gracias, Cristian, por estar hoy aquí con nosotros. De nada, gracias por tenerme. Y nosotros hacemos una pausa. Al regresar, una invasión de zombies en nuestro estado. Le diremos de qué se trata al volver.